¡Increíble! ¡Tormenta China! ¡La lleva que siempre pierde! ¡Ha tomado la delantera! ¡Oh, no! ¡Tormenta China está a punto de ganar la carrera! ¡Oh, espero que Bodoque logre detenerla! ¡Pero cómo! ¡Un momento! ¡Algo se acerca a Tormenta China! ¡Pero no parece un caballo! ¡Vamos, Tormenta China! ¡Vamos! ¡Tormenta China! ¡Tormenta China! ¡No debes ganar! ¡Estás loco, conejo! ¡Fuera de aquí! ¡No! ¡Tormentita! ¡Necesito tomarme la orina de un caballo que sea tan perdedor como tú! ¡Para no morir envenenado! ¡No! ¡Tormenta China! ¡Perdóname! ¡Fue un tonto! ¡Un rematado idiota! ¡Te pido que no ganes por nuestra amistad! ¡Yes, idiota! ¡Se está adelantando demasiado!